Dijiste soy yo, luego yo y siempre yo Te sentiste grande, te creíste reina, te coronaste Dijiste soy yo, su único amor y fue verdad Pero te vino grande corazón, te vino grande Y lo desperdiciaste Te vino grande la corona Si fueras como ayer, sencilla y fiel Hoy fueras reina Pero no eres corazón humilde Ahora llorarle Dijiste soy yo, su único amor Y fue verdad Pero te vino grande corazón, te vino grande Y lo desperdiciaste Te vino grande la corona Si fueras como ayer, sencilla y fiel Hoy fueras reina Hoy fueras reina Pero no eres corazón humilde Ahora llorarle Ahora llorarle Ahora llorarle Que vino grande la corona Soena ¡Gracias!